Hidro del Peno Hidro del Mundo Hidro del Peno Yo siento que mi pecho Está vacío Por sentir tu cuerpo ¡Adiós! Son muy grandes mis olores Hoy no sé vivir sin ti No vayas a carrer aquí Yo te quiero tanto como nunca en la vida Yo siento que mi pecho está vacío Por sentir tu cuerpo No sé si voy a amar 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 Es que un ángel no vive llorar Es que un ángel no vive llorar Y si yo me lo sé de muchachos, me lo quiero felicitar, vamos a ver Y yo lo sé de la verdad Y yo lo sé de la verdad Y si yo me lo sé de muchachos, me lo sé de la verdad Parece esa maquillita portada a omanecer Para el Cisamapolita, purgaday, amanecer En el caso de tu silencio, si no me seguía tu inspiranza Y el pasillo de la mía Fue en la era vacancia, perdí un amor que tenía Fue en la era vacancia, perdí un amor que tenía Fue en la è zucia, perdí un amor que tenía Fue encontrarlo en la toalla y no era vacancia Fueether en la era vacancia, perdí un amor que tenía ¡En nada! 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 La vez que estamos afuera voy corriendo a ser tejer Sigo mi propia ni matriz y no quieres tomar cambio Tengo mucho de margada Y no pude pagar Cuando empieza tu burada Cuando empieza a rechinar ¡Eh! Cuando empieza tu burada 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 ¡Arriba las mujeres! ¡Eso! ¡Echa Don Fini! ¡Vamos con el tren como beca! ¡La güera! ¡La güera! ¡Lo cuido! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¿Y dónde están las solteras en esta noche solteras? ¡Eso! 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 No te vayas todavía Porque afuera está lloviendo Me dejes solo, solo, solo Te lo pido por favor No te vas a arrepentir Nos vamos a divertir Verás Bailaremos rock and roll Y quiero verte bailar En rock y braremos Vamos a bailar Tomaremos lo que quiera Ningún drag a un champán Y después nos llamaremos Y ellos van a discutir Y no van a que se resistan A bailar no vas a ver ¡Wow! ¡Mujeres! ¡Eso! No te vayas todavía Porque afuera está nevando No me digas solo, solo, solo Te lo pido por favor No te vayas todavía Porque afuera está nevando Nos vamos a divertir verás Bailaremos rock and roll Que quiero verte bailar Que en rock quebraremos Vamos a bailar Tomaremos lo que quiera Limón, nada o champán Y después no llamo a lejos De rock al discote Y no ve que se resista A bailar lo vas a ver Las manos arriba Las manos arriba Eso Están mujeres solteras Allá de las mujeres más guapas ¿Dónde están las mujeres guapas? Acá están Todas las mujeres guapas las tenemos aquí en frente Pero no quieren bailar pues ¿Están listos los novios? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listas las mujeres? Las mujeres nacieron listas Ok pues entonces Muchachos? ¡Mé! ¡Mé! Así Ahora con la vibra Pero el que va a ir con la vibra ¿Cómo te va a ir? Ahora con ¡Shot! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La fiesta no termina compadre La fiesta pegaba pesada muchachos Vamos continuando dice Es decir, la hueva y chocan avanzamos Seba Zola Zola Sigo la baila, sigo la baila Sigo la baila, sigo la baila es para cotorriar Saco la banda con un norteño La que me toque yo quiero Baila Esa guarita, esa guarita La que yo quiero para zapatear Saco la banda con un norteño Que polvadera voy a levantar Agua de las goles, agua de las goles Agua de las goles, agua de las becas De las goles, matas Yo sé que me quieres, yo sé que me quieres Yo sé que me quieres, pero mira gatas Agua de las goles, agua de las goles Agua de las goles, agua de las goles De las goles, matas Yo sé que me quieres, yo sé que me quieres Yo sé que me quieres, pero mira gatas Esa mañana, en un rodeo, en México el perro se pone a bailar El acostumbre de los norteños, con lima mientas en cualquier lugar Quiero más bailes, quiero más bailes, quiero más bailes hasta amanecer Con las morritas, con las morritas, con las morritas que son mi querida Agua de las burgas, agua de las burgas, agua de las burgas del agua Yo sé que me quieres, yo sé que me quieres, yo sé que me quieres Pero mira gatas, agua de las burgas, agua de las burgas, agua de las burgas Yo sé que me quieres, yo sé que me quieres, pero mira gatas En las charlas, en un rodeo, en México el perro se pone a bailar El acostumbre de los norteños, con lima mientas en cualquier lugar Quiero más bailes, quiero más bailes, quiero más bailes hasta amanecer Con las morritas, con las morritas, con las morritas que son mi querida Agua de las burgas, agua de las burgas, agua de las burgas del agua Yo sé que me quieres, yo sé que me quieres, yo sé que me quieres Pero mira gatas, agua de las burgas, agua de las burgas, agua de las burgas Yo sé que me quieres, yo sé que me quieres, yo sé que me quieres Pero mira gatas Agua de las verdes, agua de las verdes, agua de las verdes De la bosca, yo se que me quieres, pero ver a gatas Agua de las verdes, agua de las verdes, agua de las verdes De la bosca, yo se que me quieres, pero ver a gatas Ok, ahí está, entonces ahora vamos a continuar, vamos a continuar muchachos Ahí vamos a ser casados, que nos den y 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 Si cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable, culpable es mi corazón Si cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable, culpable La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable, culpable es mi corazón Culpable, culpable es mi corazón Y los que ven en su mano, se besan y te filan, se aplica la buena Abraza también, abraza Cumbia de amarito el grupo de mi alma Cumbia de amarito el grupo de mi alma Cumbia de amarito el grupo de mi alma Aparece su olor Como muerta de amarilla ahora Como si estás de cada casa Como quisiera verte una vez más ¿Y cómo? ¿Cómo dejarlas de armar, chiquititas? ¡Para sol! Las mujeres hermosas en esta bonita noche con cariño Y yo le tomo la sobra Le tomo la tequila, mezcala, cerveza, lo que traiga compadre Salucita Salucita la buena Vamos a cantar a ver si escucha Dice Comunicarte y amarte Mi vida como Si en cada pisamiento Apareces tú Como muerta de amarte ahora Tu amas y cesarte ahora Si verás cuánto doli amarte así Vamos a inventar la pediatra en el con nosotros Si escucha Comunica Eso, si se lo sabe Si en cada pisamiento aparece eso Comunica de amarilla ahora Como asistas en cada cosa Como quisiera verte Como quisiera verte Ok, vamos avanzando con más temitas bonitos A venir a los muchachos que están pisteando La cerveza, el tequila, el mezcal, el champán ¿Qué pasó? Alcá, el tequila, el tequila Y yo no le quiero Amores baratos no son para mí Y aunque no creas Yo sé que me quieres Porque más De mi Para mujeres en esta única noche con cariño De los temas románticos se van a las seis Me encanta tu amor, te encuentras y me gusta a ti Me habla doña de mucho, me gusta pasar te deseo Se la saben cómo dicen Mi corazón, lo quieres pasar a ti Mi corazón, que me pide a ti Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas yo sé que me quieres Vamos a cantarla, que se escuche una vez más fuerte, dice Mi corazón no quiere más grande Que bonito canta, dice Mi corazón te invito a mí Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas yo sé que me quieres Vamos a cantarla, que se escuche una vez más grande Vamos a cantarla, que se escuche una vez más grande Todo por el todo De los temas románticos, llevándolas así Vamos a cantarla, que se escuche una vez más grande Y aunque no creas yo, amores baratos no son para mí Más grande, y aunque no creas yo Que se escuche una vez más grande Y aunque no creas yo, no creas yo A ver si es una vez más grande ¡Dímelo tú! Ya que sepa el calor Ya que se sienta La ayuda de tu mujer La ayuda de tu mujer Y la ayuda de tu mujer Sabrá agradecer la intención De un golpe en tu corazón Y acá en Dios, yo me voy ¿Por qué? ¿Cuánto dice? ¿Cómo dice? ¡Fuerte! ¡Vito! Compláseme Compláseme ¡Fuerte! 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 Vamos a cantar a la que se escuche, buenito, dice Fuerte, fuerte Qué bonito, ¿qué? Fuerte Compláceme, compláceme Compláceme, compláceme Que estará de Dios Cogemonos hoy Todo fue en todo Ok, de los temas románticos en esta noche para las muchachas que están cantando aquí con nosotros Qué bonito, cantan oigan, así cantan en su casa Sí, vénganse a cantar con nosotros, todos los días los vamos a contratar Ok, vamos avanzando con más bonitos temas, de los temas románticos en esta bonita noche Dice por acá, es un carro con placas GJW067F, parece que es un Chevrolet Y otro carro, es una camioneta con placas GVH463D Ahí por favor, si están los dueños, para que nos hagan favor de moverlos, por favor Que son los que están, los carros que están por acá a la derecha muchachos, para que nos hagan favor Algunas personas ya se quieren retirar Si están por ahí unos dueños, háganos favor de mover esos carros Nosotros vamos continuando con más tan bonitos De los temas grabados se llama Mi Corazón Mi Corazón es un gran abondo de los temas de Banda Basura ¡Sama dice! Mi Corazón es un gran abondo de los temas de Banda Basura Mi corazón es un vagabundo, no tiene rumbo No se detendrá hasta que le alegre de que se vana Mi corazón es un vagabundo, no tiene rumbo No se detendrá hasta que le alegre de que se vana No se detendrá hasta que le alegre de que se vana No se detendrá hasta que le alegre de que se vana No se detendrá hasta que le alegre de que se vana No se detendrá hasta que le alegre de que se vana Me escuché en la luz inspirada Y a mí no te ayudaba No estoy asustada Por favor, ayúdame Me escuché en la luz inspirada Y a mí no te ayudaba No estoy asustada Por favor, ayúdame Me escuché en la luz inspirada Por el sentido más atrasada y delicada No estoy asustada No estoy asustada No estoy asustada Y me quito a vos Así es ¿Se la saben cómo dice? No llorís más Confía en mí Y espero que perdone nuestro error No llorís más Confía en mí Confía en mí No llorís más 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 Confía en mí No llorís más No llorís más Ok, vamos avanzando con un bonito Un lindo sonrecito, se llama Popurríez Son de muchachos, algo bonito para que le sigan bailando Disfrutando, se acaba la voz del guaracho Lo que traiga compadre, avanzamos dice Ya no tomes morro Que le cuesta a mi son, vamos todos a bailarlo Este es el son de la artilla, todos la quieren brincar Y aquella ni la chamaca ya se están alborotando Y la guanda ola azul toca, toca sin parar Se brinco la artilla, para mi soñar Se comió mil nueces, ya no tengo más Cuando la mire, ella me sonrió Se me fuese al monte y allí se me perdió Adiós Adiós Que le cuesta a mi son, vamos todos a bailarlo Este es el son de la artilla, todos la quieren brincar Y aquella ni la chamaca ya se están alborotando Y la guanda ola azul toca, toca sin parar Se brinco la artilla, para mi soñar Se comió mil nueces, ya no tengo más Cuando la mire, ella me sonrió Se me fuese al monte y allí se me perdió Se me fuese al monte y allí, meei Se me fuese al monte, mei Sepoja notaba No tiene vuelta de hoja, como dijo mi padre La mujer nunca, nunca puede ser manejable Cuando te vaya bien, y aunque no digas nada Mientras tú te mantienes, ella no diga nada No, no, no tiene vuelta de hoja No, no, no tiene vuelta de hoja No, no tiene vuelta de hoja, como dijo mi padre La mujer nunca, nunca puede ser manejable Cuando te vaya bien, y aunque no digas nada Mientras tú te mantienes, ella no diga nada No, no, no tiene vuelta de hoja No, no, no tiene vuelta de hoja Mientras tú te mantienes, ella no diga nada 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 ¡Gracias! 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 Y yo con una mirada, con una sonrisa, Isas, ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual Y yo con una mirada, con una sonrisa, Isas, ya cayó ¡Eso! ¡Vamos avanzando por ahí, muchachos! A la gente que está tomando la cerveza, el tequila ¿Dónde está la cerveza? ¡Viene arriba, muchachos! ¡Saludcito de la buena! La chela, la chela, la chela, la chela Vamos avanzando por ahí, compadre Por ahí la gente que está tomando la cervecita, el mezcal, el tequila Lo que está diciendo, saludcito de la buena Se llama la chela, de los emas Ok, vamos a conversar con los emas en esta noche, compadre De los emas, buscados ¡Vámonos hoy! ¡Vamos avanzando por ahí, muchachos! ¡Vamos avanzando por ahí, muchachos! ¡Vamos avanzando por ahí, muchachos! Yo, no, 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 no estoy aquí Mi corazón es tu, mi corazón yo Yo, yo te parás, yo Piñe, 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 piñe Yo, tu te parás, yo, mi corazón yo Que solo para ti ¡Maldito! No, no panurás No, no panurás Ok, vamos avanzando muchachos Ahora sí, dándense Agárrenos a su favor maestros Vamos con la chela La gente que está piseando en esta noche Avanzamos, se llama la chela muchachos Avanzamos, dice Me escucho, me echo una chela Me escucho, me echo una chela Y me voy a un rock and roll Y me voy a un rock and roll Me escucho, me echo una chela Me escucho, me echo una chela Y me voy a un rock and roll Y me voy a un rock and roll Me escucho, me echo una chela Mi botanita Vengo mi cuña Ves con el novio Como se llama Me tomo un toro Con todo un chiste Mi más cochicle Muy pa' baile Voy a bailar solito Con una chapa De botecito Muy pegadito Con este ritmo que dice así ¡Eh! ¡Opuede! ¿Se está piseando o no? ¿Se está piseando o no? ¡Eso! Me escucho, me hago politico Me escucho, me hago politico Omo lobo presidente Omo lobo presidente Me escucho, me hago politico Me escucho, me hago politico Omo lobo presidente Omo lobo presidente Me escucho, me hago politico Presidente, municipal Muy pa' baile Hoy no disputando con una chera, con un pitudo Hoy de gira bailo charanga Y bailando más lo que dice, y bailando más lo que dice así ¿Te vas a la batera? Shot, 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 shot Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tréstame a pasear de cómoda Salucita en la buena, muchachos A las personas que no están bailando aquí ¿Dónde está la cerveza? Salucita Me corto, me echo una chera Me corto, me echo una chera Y me voy a otro can roll Y me voy a otro can roll Me corto, me echo una chera Me corto, me echo una chera Y me voy a otro can roll Y me voy a otro can roll Me corto, me echo una chera Mi botanita, bailo mi cumbia Busco una novia, fumo cigarros Me tomo un chiste, me masco chicle Un pa' bailo, lo estoy lindo Con una chava de botecito, muy pegadito Por este ritmo que dice así ¡Eh! ¡Coveré! Me corto, me echo un po' politico Me corto, me echo un po' politico O modo presidente O modo presidente Me corto, me echo un po' politico Me corto, me echo un po' politico O modo presidente O modo presidente Me corto, me echo un po' politico Presidente, municipal Muy pago, menos diputado Con una chera, con un bidudo Y a la tele de Chema y Dinos, voy de Quiro, voy de Charanga Y Mano Mambo que dice así Yo también tengo frío, también tengo frío Ok, en esta noche ¿Quién tiene frío? ¿Quién tiene frío? Los de la bola azul ¿De qué? ¿De qué tiene? Eso ¿Por qué, pues? Vamos a cantarla, que se escuchen una vez más Bonito dice Que no bien estás Porque no bien estoy contigo Mi gran razón Si me ha dejado de ver ¿Qué puedo hacer? Hasta mi Dios es el destino ¿Que yo qué? Y yo te sigo Vamos a cantarla de este lado Dice ¿Qué sabes? Que no bien estás Te diré Te diré Que mis sueños son solo de ti Mi amor Que no ves Que mis sueños son solo de ti Te extraño Te sigo amando Te extraño Te sigo amando Te extraño Yo te amé Te sigo amando Yo te sigo amando Yo te sigo amando Yo te sigo amando Ay, compadre Y hasta me enamoré Vamos avanzando con más temas bonitos Oiga, mi compa Israel Se ha percatado de qué bonito huele aquí en esta parte Qué bonito huele Y hasta me quiero quedar aquí Ok Vamos avanzando con más bonitas Con más bonitas canciones en esta bonita noche Con la gente que sigue bailando, disfrutando, gozando ¿Qué pasó? ¿Cuál? ¿Qué quiero? Chucho Quiero una cobija Porque está haciendo mucho frío acá arriba ¿Qué pasó? Si hayamos jugado Vamos a repetirla Una que no viola Muchachos De una mesa Ok De los temas Para mujeres humosas Se llama Una que Una que no viola Sin los temas de buena dosis Eso ¿Eh? Que están haciendo mucho frío acá sorpresa Muy fácil Que están te shaking Muy preguntan ¿Mi cabróns Si me voy a unir Me dejes Ay ¿No? Ven Alza de amor Y deja de mirar Sonry Por favor Revanta tu mirada y de cama limpiar ¡Abasar! ¡Ven! ¡Levanta tu pilar y de cama limpiar con besos y sacerdotes ¡Aquí vas! 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 ¡Senta el proceso de amigo! ¡Senta el camino! ¡Eres un ángel de Dios! ¡Ven! ¡Abas, a mi amor! ¡Viva, cariño! ¡Sonríe, amor! ¡Levanta tu pilar y dejame limpiar con mis ojos y esas cienas las lunas ven, abrazame mi amor y me capturar sonríe por favor, levantate mirar vamos a ver si canta la mujer dice un ángel que se escuche bonito dice y es un ángel que se llora que chula la cama, que bonito me viste así mi caso me viste en el lugar es que un ángel no debe llorar es que un ángel no debe llorar ok a la gente que está media gripeada en esta noche de los demás vamos avanzando con el ritmo y sabor se llama la tos corazón y échale muchachos cerramos el saxofón corazón oh toque la guardia y me compare me tengo un dolor toque la guardia y me compare me tengo un dolor ay mamita linda caramba me tengo un dolor me tengo un ritmo y me pani ajázar me tengo un dolor me tengo la tos me tengo la tos me tengo la tos me tengo la tos No veo a los ratos, no veo a los ratos Si la tome sigue con pared, yo no sé qué hacer Si la tome sigue con pared, yo no sé qué hacer Si de afuera vienes encima, tengo que tose Me pego la tos, me pego la tos 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 Mi compa Rael con más bonitos temas A la gente que está tomando Cervecita, tequila, champán Lo que traiga compadre Salucita la buena Vamos avanzando mi compa Rael ¿Qué tenemos por allá de aquel lado? Ok, vamos avanzando en el compa Rael Ahora les voy a repetir algo en chicas Ahora me venimos acá Ella tiene la tienda ¿Sí o no? Muchachos, tranquilos ¡Vamos avanzando en el compa Rael ¡Vamos avanzando en el compa Rael para nunca más dejarte de hacer tu vida ¡Eh! Amante a tu marrillo ¡Tú tu marrillo! ¡Tú tu marrillo! ¡Tienes esta capa alta! ¡Toma la idea que respiro! ¡Toma la agua! Amante a tu marrillo ¡Tú tu marrillo! ¡Tú tu marrillo! ¡Tú me asso yo! Tu eternación cumplido Como asíito ¡V jugándonos de una vez! Pues gui99 una vez ¡Eeeh! ¡Que su 남자 está disfrutando el cara ¡Toma la ca問題 a tu marrillo! ¡Gracias! 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 Ok, muchachos, vamos a llevar la fiesta en paz, estamos pasando la vida a gusto, les recordamos que hay familia, hay chicos y grandes, muchachos, o sea, tenemos, traemos familia, traemos desde pequeños ahí para que estén, para que estén vendiendo, muchachos, vamos a llevar la fiesta en paz, estamos pasando la vida a gusto, saludos a la gente que nos está viendo desde casita, saludos cordiales, a la gente que nos está viendo a través de esta, de las redes sociales, cuando la suda es ir a buena. Avanzamos con más semitas, muchachos, mi compa Israel Márquez, con más semitas, por ahí de las peticiones, de las complacencias, vamos avanzando. Más del 100%, para acá con el señor Patricio, más del 100%. De los temas, Rappi Mambo, vamos avanzando cuando tenemos más bonitos. Rappi Mambo, muchachos, dice... Rappi Mambo, muchachos, dice... Venti mamita, no seas superindadita, baila conmigo en la fuerza del docentivo, movido, movido, salvó a sonrilo, bailando y gozando con el Rappi Mambo. Bailando y gozando con el Rappi Mambo... musica SEO, eso, 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 eso... musica SEO, eso, say... musica musica Que chudada Mi amor Mi amor Pasito pa' aquí Pasito pa' allá Pa' que baile la nena Con sentida de papá Pasito pa' aquí Pasito pa' allá Con el rap y mambo vamos a bailar Pasito pa' aquí Pasito pa' allá Pa' que baile la nena con sentida de papá Pasito pa' aquí Pasito pa' allá Con el rap y mambo vamos a bailar Rap, 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 rap y mambo 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 A ver a mujeres, mujeres solteras en esta noche Moviendo cintura y cadera ¡Avanzamos dice! Rap, 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 rap y mambo Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo Paso a ver a mi ranchera Ya que me sienta buen caballo Me pierdo en unas caderas A cuando nunca le fallo Que a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero corraran En busca de una montura Y que no sabrá nada más Y así ya después de muerto Si en su alma reclará Que están entre mis dos vicios Al lomo de un buen caballo Y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo Paso a ver a mi ranchera Y aunque me sienta buen gallo Me pierdo en unas caderas A cuando nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero corraran En busca de una montura Y que no sabrá una dama Y así ya después de muerto Si en su alma reclamar De estar entre mis dos vicios Al lomo de un buen caballo Y las ancas de una dama Ok, vamos avanzando compadre Vamos avanzando A pesar de este pluriecito Que está haciendo Yo la verdad Ya ando bien poquito ronco Porque acá arriba Nos está pegando todo el aire A los muchachos de la banda también Sienten que no les calientan Ni el tequila Ok Pero más de tanto Vamos avanzando no más Con más bonitos temas compadre A la gente que está cantando Nuestra canción Y muchísimas gracias Por cantar los temas De Bándalo Azul Mientras tanto por ahí Si hay una petición Alguna Alguna petición compadre Que lo acompañemos con placer Se la vamos a complacer Con muchísimo gusto Mi compadre a él Y vamos con los temitas De Bándalo Azul Avanzamos De los temas solicitados En esta noche De los temas románticos A todos los enamorados En esta noche Se llama Más Más del 100% Avanzamos Dice Bándalo Azul Más del 100% 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 Y yo soy de un sueño Buscamos aquí para la visión Y yo soy de un amor Buscamos aquí para la visión Y yo soy de un sueño Y yo soy de un sueño Me he olvidado con muchos siglos Me alejó Sin mirada en patrol Y yo no quedación Noصل No me gusta en injusticia Sus hijabes Ya siento más del cien por ciento ¿Cómo se hace un successfully etherfield ¡Gracias! 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 Pues no, no, nunca la hemos tocado, ni la conocemos Entonces, realmente les pedimos disculpas Hoy en este día, no les vamos a poder complacer Pero vamos a tocarles un lemita Especialmente hoy para Hugo, para Jenny El tema de Todo por el Todo Te mando muchísimas disculpas A los amigos de Bando al Azul Esta noche no lo podemos complacer Pero les vamos a tocar con cariño, con todo el corazón De nuestro corazón, el tema de Todo por el Todo Maestro Huaga, seguimos a Todo por el Todo muchachos ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! Vamos a cantarla Que se escuche bien bonito Hasta si la vuelve a chuntar Todos los que están enamorados en esa noche ¡No nos venimos! Tiencias a nadie que lo encontraremos En mi existencia Tu renuncia y tu amor ¡Pues tu renuncia y tu renuncia! ¡Alguna vez que te digo tu renuncia!! ¡Pues tu renuncia y tu renuncia! ¡Pues tu renuncia en la octubre! ¡Pues tu renuncia en la noche, tu renuncia en la noche, tu renuncia en la noche, tu renuncia en la noche ¡No me despido! ¡Gracias! 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 Fuerte, fuerte Compláseme, dice Compláseme Compláseme Están Juguémoslo todo por acá, por el todo Atenamos, dice ¡Eso! Ok Vamos siguiendo avanzando Están bonitos al ritmo de acumen Porque sigan bailando en esta noche ¡Sos corazón! En tu boquita yo me enamoré Y tu sonrisa me ha sido que sé Amame y bízame Aún se me está que amanezca Aún se me está que amanezca Las hombres más lindas las para su amigo Yo soy como niño que pide cariño ¿Dónde está la boquera de solteras en esta noche? ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Eso! Y los hombres saltando 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 ¡Eh! ¡Eh! Saltando 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 Esparso contigo, yo soy como un niño que pide cariño Amame y bésame, abrazame hasta que amanezca Amame y bésame, abrazame hasta que amanezca Amame, 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 abrazame hasta que amanezca ¡Gracias! 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 ¡Ok muchachos! Vamos continuando con más tema bonito en esta bonita noche para 20 pesos. Levanto El pecho mojado Vuelve la lluvia El pecho mojado Levanto El pecho mojado Vuelve la lluvia La reina de muerdad No DIDNÍ ANTÍA Por la pasada Tiene la mano en tus ojos En casa de mi vida Mi vida, mi vida Que lo tengo en esta noche Que se hace la primavera Mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Nos hicimos Que en verdad nos amamos Pero con el miedo Casi allá lo creamos Hicimos Lo que pudimos Para afilar Nunca nos comprendimos Pero Tiene la mano en tus ojos En casa de mi vida Mi vida, mi vida Que lo tengo en esta noche Que se hace la primavera Ya Ya que mi alma se acabe Mi corazón se desnale Que se vive en mi bandida Mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Que lo tengo en esta noche Si se vive en mi bandida Si se vive en mi bandida Si se vive en mi bandida Ok Vamos avanzando con un temita Muchachos A toda la banda Queda 5 pares Saluditos ¡Hop! ¡Puzzle! ¡Hop! 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 Un cariño para ti Especialmente Pezca de mi Enseñado Prendida Pe перек recharge Uو U Enseñado Peimentos Peimentos Pecciones O Peimentos Que Peimentos Fiste mía y todo abrido Que pensas que un día fuiste en vida, que todo acabó Con permiso, gracias ¡Hasta la próxima! ¡Banda Habla Azul de Siragüey! ¡Muchísimas gracias! ¡Que Dios nos lo diga ahora siempre! ¡Hasta la próxima!